A todos nos gusta el misterio y lo sobrenatural, pero ten cuidado con lo que descubran. ¿La grabaste? Creo que sí, pero me tiró la cámara. Bueno, lo tenemos que subir, pero ya. Sí, nada más déjamela, reviso y quizá una editadita, no le quedaría nada mal, ¿no? Bueno, ¿pero cómo vas? Este ha sido nuestro video más épico. ¡Yo sé! ¿Escucharon eso? Sí. Seguro fue el viento. No. Vamos. Sí. ¡Ey! ¿A dónde van? Hay que grabar esto. Sustos y disgustos matan a muchos. Estreno en Como dice el dicho, por las estrellas.